Calle Rivadavia, casi 20 de septiembre Lo que queda de la distribuidora Torres y Liva después del incendio Un ángulo distinto Y a tres semanas del siniestro Todavía continúa saliendo algo de humo Se puede observar también el contrafrente del edificio Que da por calle San Martín Bueno, un verdadero desastre como ha quedado esta zona